Es de la mañana con 19 minutos, temperaturas de 19 grados, estos cambios bruscos de tiempo y siguen directamente en el organismo. De hecho, ya algunos vinimos congestionados en la fecha. Nos toma de sorpresa. Bueno, ayer hablábamos del pronóstico extendido, Violeta, y nos mencionaba meteorología que venían días con lluvias. Pero vamos a confirmar eso con Mariano. Sí, Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, on movie, tú, la gente acá, su... Aquí se cae la ropa. Aprovechando el viento que hay, sí. De hecho, Alexis nos contaba acá, Cintia Espinola, que en diferentes puntos del país se han registrado precipitaciones y esto un poco también dio entrada al ingreso del frente frío en nuestro país. Estamos con una mañana bastante fresca y estamos aquí en la dirección de meteorología. Vamos a llegar ya con la que sabe realmente a preguntarle qué es lo que va a pasar. Y esta semana, Alexis y Violeta, vamos a tener el sube y baja de la temperatura. Días frescos, después cálidos otra vez, después sí que frío ya en la semana. Cintia, querida, estamos en vivo para hacer un buen día. Estamos diciéndola que esta semana vamos a tener de todo un poco. Sí, así mismo, muy buenos días. Inicialmente el día de hoy, de hecho, se presenta el ambiente inestable, las lluvias, y bien en Asunción ya no va a ser de mucha intensidad, todo se trasladó más bien al noreste, del país al norte. De hecho, en esos puntos sigue vigente un aviso meteorológico por estas tormentas, que de hecho ya en la noche de ayer inclusive venía acompañado de granizadas. Ya en esta tarde todo va a ir mejorando y todo indica que mañana vamos a tener un leve ascenso de la temperatura. De hecho, los vientos del sector norte nuevamente se van a acelerar consigo, va a aumentar la humedad y también la temperatura, sobre todo en la tarde, y eso va a propiciar nuevamente probabilidades, altas probabilidades de lluvia en horas de la tarde. Así que mañana en la tarde nuevamente estaríamos con un ambiente húmedo y lluvias acompañados de tormentas eléctricas. Mañana, pero mañana no va a estar tan fresco tampoco. Exactamente, no amanece fresco, vamos a tener una condición cálida, inclusive un tanto húmeda y sensación calurosa en horas de la tarde, ya producto de estos vientos del norte, la alta probabilidad de lluvia ya sea en la tarde, y todo indica que estaría incuncionando un nuevo frente frío al final del día de mañana, así que vamos a tener una nueva masa de aire fría que estaría ingresando al país. Y ahí, Alex y Violeta, televidentes, escuchen bien, porque baja un poco más incluso la temperatura ese día. Exactamente, ya a través del día jueves la masa de aire fría va a instalarse sobre el país, vamos a tener una mínima de 8 grados, ya un ambiente fresco a frío en el transcurso de ese día, y ya amaneciendo el día viernes, inclusive podríamos llegar a una mínima de 4 grados. 4 grados que se mantiene, de hecho el sábado también, mínima de entre 4 a 5 grados, con cielo despejado sí, pero máxima que no estaría superando entre los 3 a 15 grados. Pero ya es sin lluvia entonces. Exactamente, muy baja la probabilidad de lluvias ya a partir del día jueves, si bien en la madrugada se van a dar algunas lloviznas, ya a través del día jueves, viernes, sábado muy baja la probabilidad de lluvias. Respecto al aviso meteorológico que vemos todavía vigente en la página de meteorología, ¿cuál es la evaluación que se hace? ¿Ya se dieron los fenómenos esperados? ¿Hay todavía sectores donde podría registrarse algo que usted tenga que prever? Sí, de hecho en el norte del país todavía continúan las tormentas, hay alta probabilidad de que esto venga con lluvia, ocasionales vientos intensos también, y no descartamos siempre la posibilidad de caída de granizo, ya que fue la constante en este evento que empezó el día, en la noche de ayer. A hablar del norte sería Concepción, San Pedro... Exactamente, Concepción, San Pedro, en la región oriental también a Mambay, Canin de Yú, y en el Chaco sería Presidente de Ayer y el sur de Alto Paraguay. ¿Hay reportes de lluvia en el Chaco, sin duda? Sí, de hecho tuvimos reportes de lluvia, si bien los montos no reflejan la persistencia de la tormenta que estuvo ya a través del día de la noche, ¿verdad? Pero igualmente tuvimos tormentas el día de ayer. ¿Qué vamos a tomar para el cambio de clima, para evitar la gripe, la tos? Y de todo un poco, a todo lo que haya. Gracias, Cintia, sí, muchísimas gracias, gracias, gracias. Es que de verdad, Dios le está, Alexi, hay que cuidarse, hay que tomar los recados, la gente que ya sabe que se viene el cambio de tiempo, porque ayer teníamos un calorcito, hoy comienza a bajar la temperatura en este primer tramo de la mañana, pero ya nos decía, Cintia, que es la que sabe. Luego va a subir nuevamente la temperatura, mañana sí que va a estar caluroso con humedad, tanta humedad que hasta va a llover, pero después baja otra vez la temperatura. Por eso le digo que es un sube y baja el que vamos a tener en esta semana. Así es, lastimosamente hay que únicamente prever ese detalle, lo que sí es llamativo y es considerable, es el cambio, ¿verdad? La fluctuación, porque ayer arrancábamos, bueno, ayer llegábamos hasta 35 más o menos como máxima, y para el sábado, por ejemplo, son 4 grados la mínima, o sea, desciende, ¿cuánto? 30 grados más o menos, y es un cambio brusco, y si bien hay varios días de por medio, estamos hablando de que la salud también resiente estos cambios, ¿eh? Por los extremos. Por los extremos. Bueno, gracias Mariano, muy amable.